Encerrando el mundo entre las manos Somos vos, vos enamorados Que se van, todo por el alma Que al primar, odio de esa entrada El primar se fue una heredad Nos queramos solos Todos se marcharon Y las palmas arriba Y en mi cuarto día Verás luz en un rincón Te besé en la cara Te besé en los labios Tú sentiste miedo Y terminaste el significado Recíbete, no lo dudes más Recíbete, recíbete Que no puedo resistir sin ti Recíbete, maldita mi suerte Recíbete, recíbete Recíbete, recíbete Recíbete, recíbete Recíbete al canal